Estamos aquí para conocer y hacer sobre todo una comparación, magistrada, en torno a los casos que se han presentado en esta unidad, lo que va de este año y lo que fue el año pasado. O sea, ha aumentado los casos, han disminuido, se ha mantenido a la parte. ¿Cómo ha estado esto, magistrada? Bien, buenos días a todos. Fíjate, no te podemos hablar de lo que es la disminución de caso, puesto que a medida de que las personas se van enterando de que existen unidades en el país y específicamente en esta provincia de España, de que le dan asistencia a la víctima y que estamos fuertemente empoderados para castigar lo que es las agresiones en contra de la mujer, producto de violencia, sea de género, sea de sexo, sea psicológicamente o física. Bueno, pues estamos aquí en las condiciones de darle todos los seguimientos de lugar y con todo el peso que la ley establece. Debido a eso, pues la mujer, a medida que pasa el tiempo, pues se va enterando más y asiste con más frecuencia a la medida. No podemos hablar de disminución, pues en comparación con el año pasado no ha habido disminución, al contrario, ha aumentado y no es, vamos a decir, que haya aumentado las agresiones. Las agresiones siempre han existido. Es que asisten más personas a denunciar lo que son los casos de violencia, lo que no se ve, lo que no se presencia en la calle, lo que nadie puede manifestar. Si la mujer o el hombre también, que está ya con la puerta cerrada en el hogar, que no puede ser visible al público, bueno, pues las personas ya están acudiendo a esta unidad y vienen a presentar su denuncia. Te puedo decir que ha aumentado. O sea, pero también entonces podemos decir, magistrada, de que la gente entonces toma un poco más de conciencia, podemos decir. Exactamente. La mujer ya está más empoderada de las situaciones, tiene más conciencia para denunciar los hechos de violencia. Magíta, le advierte usted que todo este tipo de actividades que se han hecho para la disminución de la agresión hacia la mujer, ¿han causado su efecto realmente? Sí, han causado su efecto. Se concientiza el hombre. Bueno, usted puede notar de que realmente causa su efecto. Pues muchas veces viene el hombre y dice, mire, me está pasando tal cosa. La mujer me está haciendo, también el hombre está denunciando. Pues dice, nosotros entendemos cómo está eso de la violencia y por eso venimos aquí para denunciar tal situación. Entonces, quiere decir que está causando su efecto. O sea, ya los hombres están viniendo también. Está concientizándose el hombre de que no puede ejercer abresión contra la mujer. El llamado a usted, magistrada, que le puede hacer a toda la ciudadanía en sentido general en torno a lo que es y lo que ha sido siempre el abuso a las parejas, a los niños en sentido general. Fíjate, es un llamado más bien en cuanto a la pareja de concientización, de diálogo. La persona que conviven a un mismo techo, que hay una familia y ahí todos resultan afectados cuando lo que hay es una violencia entre las familias. Y amado es para ello el diálogo, que busquen la forma de jugar al día. Si ya ustedes ven que el diálogo no les da resultados, pues entonces busquen ayuda profesional. Pueden ir a un terapeuta o pueden acudir a un psicólogo, porque no significa que si usted acude a un psicólogo que ya haya un problema, que usted es loco o nada, sino que es algo que se le está agapando de las manos y que usted debe de buscar una ayuda, entonces mi recomendación es esa, que usted... Acceso, periodismo sin límites, canal 58.